Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro episodio más de Los Sims 4 y este reto de El Náufrago. Ok mis amores, bienvenido nuevamente a otra parte de Los Sims 4 y esto es Los Náufragos. Dios mío, no puedo ni hablar hoy. He tratado de grabar esta parte, ustedes no se imaginan que tanto. Pero sí he tratado de grabar un montón esta parte. Anyways, esto que les quería comentar, hice un streaming en el día de hoy. O sea que ya ustedes vieron el streaming pero este episodio lo van a ver el día después. Esto, en el streaming estuve limpiando el mundo porque estaba cansada de que siguieran apareciendo Los Sims en mi mundo. Y empecé a borrar lote y esas cosas. También dieron un update en el M-Sequence Center y estamos en la versión de la 6.4.0. Entonces aquí hay una parte que dice truco de eliminación. Borro los signos jugados. Me aparece un mensaje en la parte de arriba a mano derecha. Entonces me dice esto, eliminar todos los sims. También lo hago. Y voy a eliminar los sims sin hogar también. Pero no sé qué pasa, aún siguen apareciendo los sims. Esta parte he estado tratando de grabarla como ya esté la cuarta vez. Porque me estoy quedando dormida. Es horrible. Tengo un sueño que ustedes no se imaginan. Y antes de todo eso había puesto a esta chica a recoger basura de la arena. Y consiguió estas pizzas. Consiguió el cuenco de hacer caba. Y este chico lo puse a que me hiciera mueble. Y estaba pescando antes también. Y lo que dije que iba a hacer en esta parte es lo siguiente. A mi Luis Niño me dejó un comentario acerca de que lo voy a poner en la pantalla para que lo lean bien. Pero en el segundo párrafo dice, by the way, si la cama o la tienda de acampada costaba 12 ramitas y tal, te quedaría 6 resources porque vendiste 18. Solo para que tengas en cuenta si quieres canjear otra cosa. Lo dije solamente esa parte porque ya he leído ese comentario como 20 veces. Y nada, ella está pescando y pescando un montón de cosas y eso es lo que necesito. Quédate con el pez porque necesito que te quedes con él para la comida. Mírenlo aquí. Anyways, ¿qué le quería decir a ustedes? Yo lo que quiero hacer en este episodio es lo siguiente. Primero que nada, nosotros estamos fabricando un montón de cosas aquí porque necesitamos materiales o etc. Y segundo, quiero una bañera o una ducha. Mejor dicho, una ducha. Y quiero también, ¿qué es lo otro que yo quiero? Una nevera. Una neverita o un cooler de playa. Lo que sea. Cuestión de que pueda guardar mi alimento y peces. Eso es lo que yo quiero hacer. Ella que siga pescando. Él está terminando la otra estructura que lo puse aquí. Dios mío, pero miren lo que él ha hecho. Él ha hecho una mesa con cojines. Digo, una silla con cojines y todo. No entiendo nada. Déjame ver las cosas que él ha hecho porque no he visto mi inventario y sinceramente estoy bruta. Tengo un sueño tan... Mira, creció. No lo había visto. Sorry. Ok. ¿Por qué rayos tenemos una canoa en nuestro inventario? ¿De dónde salió esto? Voy a venderlo porque no es de nosotros. No, no es de nosotros. Ok. Las cosas que ha hecho ha sido un espejo. Un taburete. Que no sé cómo rayos lo hizo, pero lo hizo. Y esto para sembrar. Que eso está bastante bien. Esto lo pongo por aquí. Y el espejo, pues... No hay pared. Creo que no hay pared. Esta pared se puede poner. Está muy arriba. Pues no se puede poner la... La cuestión esta. Ok. Quiero guardar esto. Cuestión de que nunca lo venda. Porque... No quiero venderlo. Porque... No me deja ponerlo ahí. Que hecha venda. Anyway, lo voy a dejar ahí. Las cosas que yo no puedo utilizar las guardo en el inventario. Ok. Quiero guardar eso ahí. Porque yo me conozco y lo voy a vender. Lamentablemente. Ok. Tenemos más cosas. Estante, espejo, mesa, auxiliar. Vamos a hacer eso. No sé qué es una mesa auxiliar. Será una mesa de noche o algo así. Esto. Esta chica consiguió esto. Que es para hacer caba. Vamos a poner eso ahí. Y entonces vamos a tratar de vender las cosas. No sé qué le pasa a él. Pero él está ahí fajado. Y yo sé que la peste que hay en este lote es horrible. Y como dije, quiero una ducha y una nevera. Y voy a empezar a vender cosas. Tenemos seis resources que nos dijo Luis Niño. Que yo había ya regalado. Lamentablemente. Lo hice. No me di de cuenta. Y voy a empezar a vender cosas. Ok. Esto lo voy a vender. Y esto. Ok. Siete. Voy a vender. Son quince por la ducha. O por la regadera. O que sea. Esto no lo puedo poner ahí. Pero lo voy a tratar de poner en el mapa. Si se puede. Y luego lo vendo. Ok. Siete. Ocho. Nueve. Que aquí son dos. Vamos a vender. Ocho, nueve. Diez. Estoy contando bien porque tengo sueños. Once. Ok. La comida se tiene que ir. Doce. Trece. Catorce. Estoy vendiendo a toda la madre. Quince. Y dieciséis. Estoy vendiendo hasta los peces. Porque sinceramente. Eran quince. Síndi. Vuelvo y lo hago. Vuelvo y lo hago. Pues ok. Me queda un resources. Entonces. Anyways. Ya tenemos aquí otros resources. Pues serían. Mira. Hizo una sillita. Una mesa auxiliar. Que cool. No sabía que este chico era tan handy haciendo las cosas. Anyways. Vamos a guardar eso ahí. Ok. Necesito una ducha. Primero una ducha. Y después. Lo demás. Y me voy a fontanería. Y voy a buscar una ducha. La que es. Esta. ¿Verdad? Sí. Porque esta es la más rústica. Que se ve así. Vamos a poner esta. Y la voy a poner aquí. Esa vez a la ducha. Nosotros. Y tenemos todavía dos resources. Que no hemos gastado todavía. Ok. Este chico. Que se ponga a cocinarse algo. Vete y come. Dios mío. Te vas a quemar. Por Dios niño. Hay un mod. Dios mío. Encender. Botamos esto ahí. No va a quemar a medio Dios. Ok. Azar. Pescado. ¿Por qué no puedo vender esto ahí? No sé qué le pasa hoy al juego. Anyways. Vamos a dejar que hagan eso. Ella siga pescando. Y haciendo sus cosas. Que ella pesque. Porque ella es como quien dice la persona. Quien nos va a sacar de pobre en esta serie. No sé si yo pueda recoger algo de aquí. Ella consiguió una raíz de cabada. Sí. No puedo hacer nada. Thank you. Chicos. Tú puedes comer. Si no me equivoco. Come pescado. No me deja tirarlo ni nada. Porque no tengo ningún bote de basura. Ella sigue pescando. Ella es tremenda pescadora. Ok. Cómete la pizza en mal estado. Lo sé que sabes ante ella. Vamos a darnos una ducha. En serio. Necesito la ducha que es sin servicio. Ay Cindy. Qué mal te va. Esta es la ducha sin servicio. Funcionar sin servicio. Hay otra. No. Está bien. Creo que esa es la única. Funcionar sin servicio. Esto es lo más horrible que yo he tenido que hacer en mi vida. Ok. Funcionar sin servicio. Perfecto. Ok. Ella comió. Darse una ducha rápida. Y tío decía ahí. ¿Verdad? Y este chico. Está un poquito cranky. Por lo que veo. Y está hastiado de ver tanta basura. No se puede crear un bote de basura o algo así. ¿No? Vamos a ver aquella. Dios mío. Se te ve todo niña. Si pusiera la. La de eso por aquí. La cortina. Ok. Él va a hablar con ella. Porque él. Se siente mal. Está en una isla con ella. Y no se están llevando nada de bien. Y él le da un beso. Y esas cositas. Ella se siente un poquito incómoda. Se están hablando. Y le está diciendo. Mira. Tenemos que hacer o tratar de llevarnos bien. En esta isla. Porque sinceramente. Estamos solos los dos. No tenemos manera. De que nos tenemos que ignorar. Y esas cosas. Y él está diciendo. Es mejor llevarnos bien. Y ella está diciendo. Está bien. Y todos están ahí. Tratando de arreglar la situación. Necesito un bote de basura. Porque esto no puede seguir. Es horrible. La cantidad de basura. Que tienen estos sims. Hay un mod. Que uno puede. Ay no. No haga eso. Comer pescado crudo. De. El inventario. Pero. Pueden haber consecuencias malas. Y eso no era. Ellos siguen hablando ahí. Y. Entonces. Él. Quiere. Esto. Que no sigan peleando. Vamos a elogiar a Aspecto. A ver si ella se deja. Porque está bastante incómoda. Y está. Vamos a estrecharla. Entre los brazos. O entre las manos. No sé. Que vaya a hacerla ahora. Pero él está diciendo. Vamos a tratar. De arreglar las cosas. Y ella. No. 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 Yo sé lo que tú hiciste. Y lamentablemente. No. Vamos a. Intentar seducir. Ellos siguen peleando. Siguen peleando. Ella dice. Yo me recuerdo. Lo que tú hiciste. Manza. Y míralo a él. En serio. What the fuck. Ella dice. No. 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 Esto no es conmigo. Olvídate de eso. Es que parece que el ambiente. No es muy bueno. Que digamos. Vamos a tratar de dormir. Y ella también. Que vaya y duerma. Y cuando ellos se levanten. Regreso con ustedes. Ok. Mis amores. Ya. Se levantaron. Y tienen unas ganas. Horribles. De ir al baño. Estos dos. Hay que dejarlo. Ellos se sienten un poquito. Coqueta. Es el momento. De que ellos hablen. Y pase algo. Porque sinceramente. Sonrojado. Tornado amoroso. Ella está. Entre sí. Y no. Literalmente. Ok. Vamos a hacer. Que ella. Venga. Y se coma. Algo. Porque. Tiene comida. En el inventario. Y necesito. Conseguir. Por lo menos. Eh. Trece. Eh. Resources más. Para conseguir una neverita. Porque tenemos ya la ducha. Pero necesito una nevera. Y necesito que consiga algo. Ella puede sembrar esto. O no. A ver si es verdad. O no. Sí. Puede plantarlo. Por favor. Plántate eso. Lo que tienes que hacer. Vamos a ver si lo hace. Por favor. Aló. Cuando quiera. Coge tu tiempo niña. No hay prisa. Aquí. Dejo el plato ahí. ¿Qué rayo es esto? Arbusto asqueroso. Sí. Siento tu dolor. Arriesgada. No puedo hacer nada. Porque está incómoda. Qué horrible. Eh. Comer pescado asado. Come eso. ¿Te quiere ir de ahí? ¿O qué quiere que hacemos? Dios mío. Se sienten bien madres. Por la peste que hay ahí. ¿Dónde puedo mover los platos sucios? Ok. Aquí hay uno. Vamos a moverlo para acá entonces. Miren todos los platos sucios que tengo aquí. Ya voy. Estoy tratando de mover la peste esta que tiene usted de aquí. Dios mío. Tiene un montón de platos sucios. Tiene una colección de platos sucios. Y siguen apareciendo. No puede ser. ¿Y qué me hiciste el niño? Dios mío. ¿Cuántos platos ellos comieron? Tengo una colección de platos. Puedo hacer la esquinita del mapa yo. Aquí literalmente. Ok. ¿Ya está mejor? ¿O todavía nada? Vamos a... Estoy hablando conmigo misma. Cindy. Despierta. Vamos a expresar cariño. A ver qué él hace. Come. Vamos a ver. ¿Cae o no cae? Es que ella está coqueta. Y de repente no está coqueta. No entiendo. Ella es como bien loquita. Elogía de aspectos. Y dejamos un plato de nuevo en el dichoso piso. Morroño por todo. La gente son unos freaking porcos. Aquí ya. Vamos. Ella está tratando de coquetear con él. Todavía nada. Vamos. Ella le está diciendo... Entiendo que es mejor que nos llevemos bien a que nos llevemos mal en la isla. En verdad. Déjame ver si puedo mover el... Oh my god. La rechazó completamente. Qué mal nos va. Vamos a besar la mano. Creo que sí. Dios mío. No se lleva nada de bien. En serio. Intentar besar bajo el muerdo agua. Ella no. 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 Ella no. Ella dice... No va a dormir calientito en el día de hoy. Lo siento un montón. No va a pasar. Así que contrólate. Le está diciendo en otras palabras que... Si tiene frío... Se busque un pececito. Mejor dicho. Ella está. Quien no quiere... Nada con él. Sinceramente. Vamos a tratar de que se sientan mejor los dos juntitos. Ok. Dar consejo de reparación. Siempre es bueno. Oh my god. Oh my god. No, 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 no. Y hay un pensuaco aquí con nosotros. ¿En serio? Si no llego a mover... ¿Por qué? Fuego. Que nice. ¿Por qué aparece gente aquí? ¿Y quién tú eres? ¿Quién tú eres? Y él está lo más feliz. Tengo gente... Estos dos son gemelos. Donde quiera que se metan. Vamos a ver si se llegan a ir. Porque... Oh my god. Se van a ir. ¿Por qué siguen apareciendo en mi lote? Váyanse. No entiendan que esto es un caza güey. Eliminar todo lo fin. Váyanse. Ok. Ya se fueron. Gracias. No los quiero aquí. No quiero que pesquen aquí ni tan siquiera. Lárguense. Ella le está diciendo... No me vuelvas a tocar. Te lo dije desde hace rato. Ellos no se están llevando nada de bien. Ok. No te voy a intentar tocar. No güey. Cindy. No José. No José. Ok. Vete y trata de relajarte. Porque estás con ánimo tú también. No tú. Se dañó. Ay Dios mío. Repara. Vete y repara eso. Yo se dañó la vaina esta. En serio. Ay Dios mío. Si cayó aquí. Se cayó aquí. Bien cerca de... Fuego. Ok. Fuego. Y no es... Extinguir. Vete y extinguir. Aunque te saque el del forro. Una madre. ¿Qué? What? Olvídate. Sé que hay fuego. Deja el fuego. Tú estés tranquilo. Oh my God. En serio. Ya. Deja estar corriendo como una demonia. Y dice. Hay fuego. Hay fuego. Que no me queme la caseta. Porque vamos a tener un problema. Lo que ustedes quieran quemarse. Quiéneselos por allá. Pero dejen mi caseta y mis cosas quietas. Siguen apareciendo. Ok. Cuando quiera. Ella no quiere hacer nada. Sinceramente. Oh my God. Tomate. Por estar avergonzado. Terror. Técnico. Erupción. Y fuego. Ok. Tenemos fuego. Y tenemos eso. Y ella no quiere hacer nada. ¿Quiere hacer algo ahora? No. Ok. Ya creo que está un poquito mejor la situación aquí. Ellos estaban hablando y dialogando. Cosas fuera de cámara. Y veo que mi planta. Están casi ready. Ella está cosechando ahí eso. Entonces. Esto. Quiero. Que por favor. Él venga y repare eso. Que necesitamos reparar eso. Necesito un sitio que ya pueda colocar la basura. Porque sinceramente. Estamos súper súper mal. Y no tengo manera de que coloque la basura. Y yo no sé qué rayos fue lo que él hizo. Porque lo dejé. Sinceramente. Él me hizo otro. Otra cosa de esta. No me. No sé si. Ah sí. Puede ponerlo. Perfecto. Ok. Ellos ya pueden poner eso ahí. Estoy poniendo como unas decoraciones más extrañas. Si ustedes vienen a ver. Bien pero bien extrañas. Y se me fue. La planta. Para borrar. No entiendo nada. Este es un. Asiento. Que había ahí dentro de la cueva. Lo voy a mover. Porque creo que necesito espacio. Para poner. Mis cosas. A ver si puedo mover eso para allá un poco. Ok. Me estoy moviendo ahí. No sé si está. Recordado. Sí. Perfecto. Ok. Pues tengo mi planta. Dentro de la cueva. Para que salga nuevamente. Y ya. Este chico. Arregló la ducha. Y él se va a dar una ducha. Porque está coqueto. Aunque ustedes no lo crean. Está coqueto. Y. Ella no puede hacer nada. De eso. Ok. Tengo para sembrar. Estas. Cositas. Pero también. Necesito. ¿Dónde está ella? Ah ella está ahí. Necesito que ella venga acá. Y. Trata de hablar con él. Porque sinceramente. Creo que. Ya. Es tiempo. Invita a pasar rato. Ya es tiempo. De que. Ellos dejen. Los problemas que tengan. Eh. Hacia atrás. Esos problemas. Ya quedaron. En el pasado. Cuando. Ellos estaban. Antes de estar en el crucero. Y él está. Eh. Viendo a la clase de personas. Que tiene. Al lado. Y entonces pues tiene. Literalmente. La mejor persona. Que pueda tener. En una isla con él. Tiene. A su esposa. La cual ama. Y adora. Aunque. Falló. Esa es la palabra. Él falló. Y ella está muy. Pero muy coqueto. Y. Él. Pero ella. No. Ni tan siquiera. Parece que tiene. Entre. Que te amo. Pero me fallaste. Y esas cositas. Ok. Estas cosas. Las puedo abrir. A golpe. Y si las abro. A golpe. Puedo obtener. Eh. Piezas. ¿Verdad? Eso es lo que pienso yo. Deja que yo. Hable. Dialogue. Entonces pues. Conseguí esto. Eh. Pulir. Entiendo yo. Que eso. Disculpe. Mi garganta. Oh my god. Tenemos materiales. No creo. En serio. Tenemos materiales. Para conseguir. Eh. Una. Nevera. Ay. Dios mío. Sí. Por favor. Estoy contenta. Ustedes no se imaginan. La contentura. Que tengo ahora mismo. Ok. Voy a pagar. 15 resources. Por. La nevera. De. Playa. O. Sí. La neverita. De playa. Voy a pagar. 15 resources. Por la neverita. Necesitamos un sitio. Para poder guardar las cosas. Y estamos súper. Súper mal. Y. Por eso. Ok. Teníamos. Dios mío. Mi garganta. Teníamos. Dos resources. En. Balance. De. Horita. Entonces. Yo lo que quiero hacer. Es. Plantar esto. Para que salgan. Y nos den. Espinaca. Si es que puede. Claro que sí puedes. Tú puedes. Y vamos a regar. Ok. Yo necesito. Una nevera de playa. Y voy a vender las cosas. Ok. Tenemos dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Voy a tener que vender esto. Trece. Catorce. Quince. Ok. Ya tenemos los quince resources. Que estaba buscando. Ya por lo menos con esto. Tenemos. Ducha. Y tenemos. Nevera. De playa. Y bajé. Unas que son contenido personalizado. Están por acá. Vamos a mostrar todo. Tengo esto. Descargué más cosas. Pero decidí. No ponerlo en el juego. Porque se veía muy rústico. Como estilo cavernícola. Y dije que no. Tengo esto. Que es. Caballote. Caballote. Caballete. Estilo. Casa Wey. Que es. De la misma. Textura. De Casa Wey. Story. O Casa Wey. De los Sims 2. Tengo esta nevera. Y tengo esta nevera. También. Esto. Vamos a. Y tengo esta otra nevera. Que es de Casa Wey. También. Esto. Esta no es de Casa Wey. Esto fue un CC que conseguí. Voy a poner esto. Como que. Pagamos quince resources. Pero vamos a suponer que. Eso vino flotando del mar. Y. Llegó. La nevera. Entonces. Lo que podemos hacer. Es. Abrir. Esto. Igual. Y guardar las cosas. Podemos guardar. O no. Es una a una. No me deja. Eh. Dice. Fish. No me deja. En serio. No me deja. No me deja guardar nada. Ok. Por qué rayo. No me deja guardar nada. Déjame. Venderlo. Qué rayo. Seleccioné. Estoy tan dormida. Que no sé. Ni qué rayo. Seleccioné. Ok. Vamos a. Mostrar todo. Y vamos a. Contenido personalizado. Lo más seguro. Que como es contenido. Antiguo. No funciona. Vamos a ver si. Con eso. Sí funciona. Yo espero que sí. Coger una bebida. Colocar en inventario. Toma una. No. Eso no era lo que yo quiero. Yo quiero un sitio. Que yo pueda guardar. Mi comida. Si no. Pues un. Bote de basura. Porque. No puedo hacer gran cosa. No me deja. Poner nada de eso. Pues un bote de basura. A ver si ahora me deja. No. Esto es lo mismo. Acá que yo no me deja. Tengo la otra neverita. De playa. Que es la que viene con el juego. Ok. Yo lo voy a hacer. Decisiones. Decisiones. Acampada. Donde está. Tax. Acampada. 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 Ok. Donde está la nevera. De acampada. Si me funciona esa. Pues. Bienvenida. Creo que es esta. O esta. Necesito una nevera. Que yo pueda guardar las cosas. Ok. Vamos a ver. Si eso me deja. No. Vuelve de nuevo. No me deja guardar nada. Two thousand years later. Me doy por vencida. No encuentro. El dichoso. Nevera de playa. Que yo pueda poner. Para. Poder colocar mis cosas. Lo más seguro. Pues. No es ese. Que estoy pensando que es. Pero el chico. Me está. Recogiendo los platos sucios. Y. Está recogiendo. Todo lo que encuentra. Había un plato. Por allá atrás también. Y me botó la basura. Y la basura. Está tan y tan llena. Esto. Él. Iba a recoger algo ahí. Que hay ahí. Basura. En serio. Vamos a poner la basura. Con la basura. Para acá. Una esquinita. De basura. Ok. Como entiendo. Que este episodio. Ha sido una. Lo que era. Literalmente. Yo voy a parar. En esta parte. Porque. Literalmente. No tengo. Forma. Estante. Vamos a hacer eso. No tengo forma. De que. De conseguir. La neverita. De playa. Pero. Yo lo que voy a hacer. Es lo siguiente. Yo voy a seguir buscando. En. En. Las páginas de internet. Buscar un cc o algo así. Oh my god. Conseguimos otra cosa de esa. Buscar un cc o algo así. Y entonces. Lo que voy a hacer. Es. Que si consigo la nevera. La cual. Yo pueda guardar. La comida. Miren. Ya gasté. 15. Resources. En este zafacón. Que no está haciendo nada. Porque literalmente. Tenemos basura cerca. Y. Yo lo que voy a hacer. Para el siguiente episodio. Es lo siguiente. Si conseguimos. 15. Resources más. Yo puedo conseguir. Esto. Algo. Que me. Que me ayude. A guardar. La comida. Que tengamos. Pues sinceramente. Necesitamos. Algo. Que. Guardar la comida. Un sitio. De. No sé. Algo. Que podamos. Meter la comida. Para que nos dure más tiempo. Y no caiga. En mal estado. ¿Qué pasa? No me diga. Que va a salir. Ok. Está tensa. Algo pasó. El volcán. Va a ser. Derusión nuevamente. No sé. Anyways. Yo lo que voy a hacer. Fuera de cámara. La voy a dejar pescando. Un ratito. Cuestión de nada. Voy a terminar el episodio ahora. Y. Nada. Yo lo que voy a hacer. Es que lo veré a todos. En el siguiente video. Ya que. Él está bastante entretenido. Haciendo sus cosas. Ella está pescando. Y ya mismo. Tiene hambre. Eso nada. Mis amores. Espero para el siguiente episodio. Conseguir lo que necesito. Y. Ya vi la regla. Que tan pronto. Ella suba. La destreza. A jardín. A jard. No. A. Sí. A jardinería. A nivel 3. Nos podemos mudar. De la isla. Entonces. Jardinería. La tienen 1. Pero en la pesca. La tiene la 6. Ejercicio. La tienen 3. Y. Él tiene. No sé si a cada uno. De los Sims. By the way. Si es a cada uno. De los Sims. Pues. Voy a tener que. Ir 1 a 1. Y hacer lo que necesito. Hacer con ello. Anyways. Mis amores. Lo voy dejando por el momento. Y si les gustó el video. Por favor. Dejen un like. Comenten. Compartan. Que me van a ayudar un montón. Otra vez. Dichoso volcán. Oh my god. ¿Cómo corren la gente? ¿Por qué? Aparecen la gente. De la nada. No entiendo. Miren esto. Aparecieron. Como. No sé. Anyways. Yo lo voy dejando por el momento. Y espero que todo. Se encuentre muy bien. No se olviden. Dejen un like. Comenten. Compartan. Que me van a ayudar un montón. Y los veré a todos. En el siguiente gameplay. Bye bye. 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 ¡Gracias!